Al igual que una sociedad en miniatura, el mundo de la vida silvestre tiene su orden y está organizado por poderosos cazadores. Los herbívoros siempre enfrentan punzadas de hambre de depredadores despiadados. Estés donde estés, deja que documentar animales salvajes decodifique el mundo salvaje a través del video. Mira lo que sucede cuando un impala da a luz y es atacado por babuinos sedientos de sangre. El impal es un herbívoro de cuerpo esbelto extremadamente común en la sabana de África. Este es un animal de manada y está activo la mayor parte del día. Debido a la gran cantidad, el impal es la presa favorita de todos los carnívoros de África, como leones, leopardos y hienas y cocodrilos. Además del gran cuerno de unos 90 centímetros de largo, que se usa principalmente para intimidar, pero parece ser ineficaz. Una habilidad importante para que el impala sobreviva en la naturaleza es la capacidad de saltar largas distancias. Este animal puede superar arbustos y otros obstáculos saltando alto. Por lo general saltan sobre cualquier cosa mientras corren. Es gracias a esta habilidad especial que los impalas que se consideran piezas de carne en movimiento en la estepa, a veces crean obras maestras de acción antes de las emocionantes persecuciones de los animales salvajes. Durante la temporada de reproducción, los animales salvajes atacan más fácilmente a los impalas porque no son lo suficientemente ágiles como para huir. Por lo tanto, elegir un lugar para dar a luz es muy importante. Una vez descubierto, es posible que tanto la madre como el impala se conviertan en comida para otros depredadores. En el caso afortunado, la madre antílope puede escapar de la muerte, pero su descendencia no. La vida salvaje y cruel, la vida y la muerte son dos líneas delgadas. La muerte puede ocurrir de repente y sin previo aviso. Por eso es muy necesario esconderse cuando se da a luz. Por lo tanto, las impalas hembras a menudo eligen arbustos o se adentran un poco más en el bosque para poder dar a luz de manera segura. Se puede decir que es la opción más segura que les conviene. Los jóvenes también están a salvo. Pero lo que no saben es que este lugar es hogar de babuinos en grandes cantidades. Aunque los babuinos no se consideran depredadores carnívoros, pero tienen una dieta muy rica, cuando tienen hambre, los babuinos pueden comer cualquier cosa para llenar sus estómagos. Es posible que no sean depredadores grandes y profesionales, pero poseen un poder y garras extremadamente peligrosos. Incluso los le... Pados, cuando se enfrentan a ellos, a veces tienen que sufrir. Incluso un escape humillante. Ante el hambre y las presas recién nacidas, los babuinos no pueden permitirse el lujo de fallar. Durante este tiempo, la impala madre estará más débil de lo normal y los impalas recién nacidos aún no podrán caminar. Esta es la oportunidad adecuada para que coman carne. Un impala a punto de dar a luz llamó la atención del babuino desde atrás. Aunque la madre impala trató de irse, el babuino no tenía intención de darse por vencido. Hasta que la madre impala da a luz. Aprovechando la oportunidad, el babuino macho líder atacó agresivamente y arrebató al bebé impala de su madre. Se come al antílope bebé a pesar de los esfuerzos de rescate de la madre. El babuino macho líder atacó agresivamente e incluso se comió al antílope bebé. La madre antílope bebé cuando lo hizo esto, inmediatamente se apresuró usando su cabeza para embestir al enemigo con la esperanza de ahuyentarlo. Pero el mono no temió la resistencia de la madre antílope. Incluso golpea al antílope en la cara con su brazo para que el animal desista. Después de todo, el antílope no podía hacer nada más que ver cómo sus crías eran devoradas vivas. Cuando el babuino adulto terminó de comer, un mono más pequeño se llevó el resto del cadáver. La naturaleza salvaje es siempre tan cruel Aunque dolorosa, tenemos que aceptarla como la ley de la naturaleza. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Hay muchas peleas entre leones y hienas que se han observado y documentado. Ambos tienen sus propias características únicas y los comportamientos de estilo de vida también difieren mucho. Los leones africanos son criaturas poderosas que generalmente atacan y matan a sus presas en cuestión de minutos. Y se sabe que las hienas también cazan. Pero debido a su baja velocidad de movimiento, solo pueden matar animales viejos o enfermos. Los leones son siempre los vencedores cuando luchan contra una hiena. El león africano es una criatura poderosa con habilidades ofensivas abrumadoras que dificultan que las hienas lo superen. Cuando pelean, los leones a menudo se abalanzan sobre las hienas, mordiéndoles el cuello hasta que el oponente se asfixia. Aunque las hienas a menudo pierden estas peleas uno contra uno, no son fáciles de derrotar. Tienen poderosas mandíbulas que pueden desgarrar a un león. Por lo tanto, las hienas a menudo roban a otros depredadores e incluso leones. Sin embargo, la agresión con los leones no beneficia a las hienas. Lo mismo ocurre con los leones. Pero ya sabes, competir en las praderas africanas no es fácil y puede simpatizar con el enemigo. Los que tienen fuerza son los que aguantan. Cuando los recursos alimentarios son escasos día a día, la competencia es cada vez mayor. Los depredadores pueden enfrentarse a la muerte en cualquier momento. La mejor manera es poseer y dominar. Todos los que se interpongan en el camino serán eliminados. leones y hienas no dudan en entablar batallas de supervivencia. Con una fuerza abrumadora, el león salvaje ataca continuamente a la hiena, especialmente el bebé león. ante la tragedia del clan, las hienas idearon un audaz plan de venganza. Las hienas a menudo tienen que depender de los números que abruman a los leones. Sin embargo, con la velocidad y la fuerza de un león adulto, a la hiena le resulta difícil acercarse y mucho menos derrotar al león. Para evitar la dominación y brutalidad del león, son los cachorros de león los que crecen día a día. Los cachorros de león siempre están vigilados de cerca por la madre. Es difícil tratar con una madre, junto a eso está la protección del león macho dominante. Nada es absoluto, todo tiene una debilidad. En una cacería de leones del orgullo, los leones jóvenes también se unen a sus padres. por supuesto, las hienas no dejan pasar ninguna oportunidad de robar y vengarse. Un joven cachorro de león resultó gravemente herido en la pata trasera por la mordedura de una hiena. Los leones jóvenes están constantemente amenazados por la noche. Pueden perder la vida en cualquier momento. un evento le sucedió a los leones. Dos leones machos extraños ganaron territorio, causando que el león macho dominante fuera asesinado. Los cachorros y las leonas que se resisten son tratados con crueldad. Los depredadores en los pastizales mantienen alerta a la madre impala para proteger a su cría. No solo los leopardos, leones o hienas, hay otro feroz. A menudo se ve a los papuinos comiendo fruta, pero su deseo de comer carne a veces los asusta. Un babuino acaba de atrapar a su presa. Es el macho dominante, es feroz y cruel. Para evitar que los otros monos se volvieran contra él, trató de reprimir a uno de los monos. Los otros monos irán de un lado a otro para encontrar algo que haya sobrado. Esperan encontrar algo de carne esparcida. Cuando el apetito por la carne es alto, los babuinos se vuelven crueles con sus compañeros. Pueden atacarse entre sí, uno de los miembros atrapa a la presa. El hábitat de estos babuinos también cuenta con otra especie, el impala. Vivían en armonía unos con otros hasta que los babuinos comenzaron a desear carne. Un babuino atrapa vivo a un joven impala. Resultaría ser una comida que satisfaría los antojos de carne de los babuinos. Nadie esperaba que mientras la madre antílope no prestaba atención, un babuino macho atrapó al antílope bebé para comer. Cuando vio que un babuino feroz se llevaba a su bebé, la madre antílope corrió frenéticamente para salvar a su bebé. Se estrelló contra el cuerpo del enemigo, pero el babuino lo abofeteó repetidamente con las manos en la cara y la cabeza con dolorosas bofetadas. con dolor, la madre antílope solo descansó unos minutos y luego se apresuró a salvar a su bebé. Solo cuando vio al bebé antílope muerto, despedazado por los babuinos sin vida, la madre antílope se dio por vencida. Después de que la madre antílope se fue, el babuino arrastró el cadáver del bebé a un arbusto desierto para disfrutar de una comida. Se entretenía en morder a su pobre presa sin saber que sus acciones estaban siendo observadas por otros mandriles agresivos. Finalmente, antes de que la comida se disfrutara por completo, otro babuino robó el cadáver del antílope bebé. Dolorida, enojada porque uno de los bebés fue asesinado por los babuinos, la madre impala tomó una decisión loca. Es un ataque de babuino por venganza. Al ver al bebé babuino tirado en el suelo sin nadie que lo cuidara, el antílope se apresuró a matar al bebé del enemigo. Afortunadamente para el mono bebé, logró trepar al árbol con la ayuda de los monos adultos. Inmediatamente después, los babuinos se volvieron para atacar al antílope bebé que seguía a la madre para crear presión. la madre antílope tuvo que renunciar a la venganza para proteger a su bebé. Los babuinos son carnívoros e incluso cazan tanto como otros depredadores de la sabana de África como los leopardos o los leones. Entre ellos, la carne de antílope es su comida favorita. A menudo fingen comer raíces para acercarse a las manadas de antílope cercanas. Luego busca la oportunidad adecuada para matar a los pobres antílopes bebés. En la batalla por la supervivencia, los débiles no podrán sobrevivir. Eso requiere que los animales de aquí tengan intensas habilidades de supervivencia. Lo mismo ocurre con la protección fallida del bebé de la madre impala. Incluso puede morir si intenta atacar al enemigo para salvar al bebé. La retirada es probablemente la única opción. ¿Qué piensas cuando la madre impala no salvó a su bebé sino que solo se atrevió a pararse afuera y ver cómo mataban al bebé impala? Por favor, deje un comentario a continuación. Espero que la información anterior sea útil para usted. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando videos más interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. Bienvenido al emocionante y dramático Mundo Salvaje donde existen guerras brutales y persecuciones interminables. Descubramoslo en Documental de Animales, suscríbete y activa las notificaciones para actualizaciones diarias más rápidas en nuevos videos.